He tenido que hacer de todo para poder financiar mi carrera, y eso, que soy campeón nacional. Me ha tocado trabajar siendo garzona, haciendo colectas, o cualquier trabajo que se pueda complementar con la vida del entrenamiento para ser ciclista. Los ciclistas chilenos necesitan tener el financiamiento necesario. Sin financiamiento, el ciclismo chileno no es nada. Estamos dispuestos a todo para que nos escuchen, aunque sea la última carrera que hagamos. Si logramos un cambio, todo habrá valido la pena. Nos unimos a otro equipo para que nos escuchen, uno en el que nadie quería participar, el de las aplicaciones de delivery. Recorrimos los mismos kilómetros de la competencia, a la que muchos no llegaron por recursos, a ver si así se nos abre la puerta hacia una carrera más justa. Vengo a dejar una entrega al departamento 201. Muy bien. Hola, te traje tu pedido. Bueno, gracias. Hacemos este tipo de cosas porque no tenemos mucho apoyo. Hola, soy Manuel Lira, campeón nacional de ruta. Sí, yo soy Beatriz Morales, ciclista chilena y hoy me toca hacer delivery para financiar mi carrera. Aquí, lamentablemente, en Chile no da la lucha, así que hay que trabajar.